Vamos a hablar ahora acerca de la división de los polinomios ya vimos en el vídeo anterior qué es un polinomio, la suma, la resta, la multiplicación de ellos qué es un grado del polinomio y cómo se identifican los términos ahora la división de polinomios podemos irnos a lo tradicional a esta operación que vamos a hacer ahorita le llamamos la división polinómica pero qué sucede cuando tú por ejemplo tienes un número cualquiera vamos a suponer aquí 28 dividido 3 vamos a hacer la división de 28 entre 3 por la vieja confiable tú dices bueno qué número coloco allí sería 9 por 3, 27 al 28 llevas 1 y cómo comprobabas tú que la división estaba bien hecha tú decías bueno 3 por 9 el producto de estos dos cuando tú le sumes el resto de la división tenía que darte el dividendo para probar si la división estaba bien hecha el producto de estos dos más el resto tenía que darte este de acá 3 por 9 es 27 más 1 es 28 y de esa forma te dice la división la tengo bien hecha lo mismo se aplica acá ahora no son números sino que son polinomios y vamos a ponerle nombres a esto mira vamos a tener un polinomio que le vamos a llamar el dividendo acá vamos a tener un polinomio que va a ser el divisor acá vamos a tener el cociente y luego de toda la operación tenemos el resto de la división para realizarla para comprobar si la división va a estar bien hecha hacemos lo mismo como así me preguntarás tú mira el polinomio dividendo que es p de x va a ser igual a quien al producto de lo que es el divisor por el cociente más el resto de la división esta sería la forma de comprobar que la división esté bien hecha y a su vez se representa cualquier división de esta forma listo ahora esto resáltalo y déjalo por allí en stand by que en un vídeo más adelantico vamos a ver cómo se utiliza eso para el famoso teorema del resto ahora bien seguimos hablando acá que estoy buscando el otro marcador azul porque este ya se le fue la tinta venimos acá esto es lo que vamos a utilizar pero cómo hacemos la división aquí vamos a utilizar mucho operaciones algebraicas de acuerdo tú tienes acá dos términos y aquí aquí tienes tres términos así como en la división agarras las cifras aquí agarras la cantidad de términos entonces como tienes dos términos acá aquí te enfocas en los dos primeros términos listo en los dos primeros términos y este término que está aquí se va a relacionar con este acá y el resultado con este término va a estar debajo del de acá qué número o qué expresión qué término se coloca acá atención a esto tú te tienes que preguntar por quién multiplico 2x para llegar a 8x cuadrado es decir a 2x tú lo vas a multiplicar por algo que el resultado tiene que ser 8x al cuadrado o mejor dicho si a 8x al cuadrado voy a pasar esto dividiendo si 8x al cuadrado lo dividís entre 2x te va a dar por quién lo tienes que multiplicar 8 entre 2 daría 4 y x cuadrado sobre x es 4x mira que si tú tienes 2x y lo multiplicas por 4x 2 por 4 serían 8 y x por x es x cuadrado efectivamente entonces sería 4x la expresión lo que acabamos de hacer aquí de dividir este entre este es para obtener por quién lo tengo que multiplicar conclusión aquí se colocaría 4x y se va a multiplicar por el 3 y por el 2x y los resultados se colocan del lado izquierdo cuál es la sugerencia no sugerencia cuál es la regla atención a la regla el resultado que tú tengas acá cuando lo escribes de este lado se le coloca el signo opuesto para que cuando tú lo asumes se anulen se van a sumar algebraicamente entonces mira 4x por 12x dijimos que era 8x al cuadrado se escribe debajo de este con el signo contrario menos 8x al cuadrado y cuánto es 4x por 3 si multiplicas 4x por 3 4 por 3 12 con la x serían 12x este por este son 12x con el signo negativo acá que harían menos 12x conclusión aquí que hacemos sumamos verticalmente los términos mira que quedó con el 8x cuadrado cuando tienes términos del mismo signo se anulan y queda este de acá que 16 cuando le restas 12 quedan 4x ¿y qué se hace en una división tradicional? se baja la siguiente cifra aquí se baja el siguiente término bajas el 6 con el sub signo sería más 6 y vuelves de nuevo a buscar un valor que cuando lo multipliques por esto lo vayas a relacionar ¿cuál sería el valor? o piensas 4x entre 2x es el que vas a colocar acá porque la operación de la multiplicación es inversa a la división o piensa qué número multiplicas por 2x que de 4x este es más sencillo ¿cierto? sería un 2 si multiplicas por 2 con el signo positivo mira 2 por 2x son 4x y al escribirlo acá se le cambia el signo y luego 2 por 3 serían 6 cuando lo colocas acá se le cambia el signo cuando sumas aquí verticalmente ¿qué es lo que sucede? se anulan se anulan porque son iguales de signos opuestos y el resto sería 0 ¿qué acabamos de obtener? el resultado de la división que sería 4x más 2 mira como el resto nos dio 0 y vamos a comprobar si está bien hecha o no la ley lo único que tienes que tener presente acá es que el resultado que tú tengas cuando lo escribas acá se tiene que colocar con el signo opuesto por ejemplo si tú tuvieras imaginemos porfa que nos hubiese dado menos 4x aquí ¿si? imaginemos que nos hubiese dado menos 4x tú necesitabas un 4x positivo o sea si este fuese negativo aquí necesitabas uno positivo es decir que este 2 no puede ser positivo sino negativo por lo siguiente menos 2 por 2 menos 4 cuando lo escribas acá lo escribas positivo y ahí se anula ¿de acuerdo? entonces son cositas que uno tiene que tener presente ahora vamos a ver si el resultado de la división está correcto se supone que este por este más 0 tiene que dar todo esto porque el resto de la división fue 0 esto significa que la división es exacta ¿ok? recordemos aritmética como el resto de la división es 0 sumarlo es como si esto no lo colocáramos y al final las divisiones exactas el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente si el resto fuese 0 pero como no todo el tiempo eso pasa uno tiene que tener presente el resto de la división vamos a ver si multiplicamos 2x más 3 por 4x más 2 más 0 tiene que dar todo esto y empezamos a hacer la operación y empiezas 2x cuando lo multiplicas por 4x 2x por 2, este por este y este por este toda la distributiva ¿cierto? 2x por 4x voy a escribirlo aquí abajito serían 8x al cuadrado 2x por 2 dan 4x 3 por 4x son 12x y 3 por 2 me daría 6 cuando agrupas ¿qué queda? 8x al cuadrado 4x y 12x que son 16x y el 6 que queda intacto y mira que efectivamente nos dio esto de acá ¿de acuerdo? entonces básicamente de esa forma compruebas la división esta sería la división polinómica cosas que hay que tener presente ¿recuerdas en la multiplicación de polinomios ¿qué pasaba con el grado de la multiplicación? el grado que resultaba al multiplicar polinomios ¿qué sucedía? el grado resultante era la suma ¿te acuerdas? si tú tenías un polinomio de grado 2 y un polinomio de grado 3 y los multiplicabas multiplicabas 2 más 3 daba 5 y el grado del polinomio resultante era 5 por ser la suma de estos dos en la división es la operación inversa de la multiplicación y la operación inversa de la suma es la resta entonces en la división si tú tienes un polinomio de grado 2 y lo estás dividiendo un polinomio de grado 1 el cociente mira que ya el grado cambia el grado del cociente de una división va a ponerlo así genérico para que quede claro si p de x va a ponerlo así p de x tiene grado n q de x tiene grado m c de x que es el cociente el grado va a ser la resta de estos dos n menos n mira que si a 2 le restas 1 que es el grado de este 2 menos 1 es 1 que quiere decir eso que si tú tienes aquí grado 4 y grado 1 aquí tiene que quedar grado 3 si tienes grado 5 y grado 3 quedaría grado 2 porque haces la resta de los grados de los polinomios estos son digamos detallitos y cosas que hay que manejar para las divisiones de los polinomios porque de esa forma ya uno sabe cual es el grado que tiene que tener el cociente básicamente lo que quiero que te quede claro es que significa la división polinómica que es lo que cumple como cumple esta característica al igual que la división de números en aritmética y los grados del polinomio básicamente es digamos lo elemental más adelante luego del video de raíces de un polinomio vamos a hablar de la división sintética utilizando un mecanismo que se conoce como Ruffini ahí vamos a trabajar otro tipo de división sobre todo las divisiones cuando el exponente del divisor es grado 1 se utiliza ese tipo de divisiones para que sea algo mucho más práctico mucho más rápido hablaremos también del teorema del resto y seguimos con esta parte de polinomios no te lo vayas a perder aquí está la lista de reproducción para que te dejes llevar y te suscribes chao no te lo vayas a perder no te lo vayas a perder